Puede que estén dementes, pero siguen siendo civiles. No uséis medios letales cuando sea posible. Entendido. ¿No vienes? Tengo que ocuparme de una cuestión. Luego nos veremos. Voy para allá. Cambio el corto. Cambio el corto. Hola. Cambio el corto. Cambio el corto. Acaeció en los tiempos de Uther Pendragon. Voy de camino a la calle. Recibido. Damas y caballeros, les rogamos que procedan según les vayan indicando. Este es al mando. ¡Acaeció en los tiempos! ¡Acaeció en los tiempos! ¡Acaeció en los tiempos! Galahad y Grey. ¿Hay noticias de la falleta? Negativo. Aquí igual. Posiblemente ande por ahí fiesteando. En fin, como siempre, hace. Sé que te preocupa, pero confía en mí. Es un buen chico. Si tú lo dices, aún así no tengo tiempo de buscarlo. Estoy asignando a los últimos agentes a sus puestos. Señora, le sugiero que se quede dentro con su marido hasta que la avise. ¡Galahad! Acordonada del barrio entero, discretamente. ¿Cómo has llegado tan deprisa? Habilidad, querida. He de reconocer que te mueves rápido para tu edad. A ningún caballero le gusta que una demisela le recuerde lo viejo que está. Mi lord. Esta señorita no sería tan insensible como para hacer algo así. Claro y sí. Claro. ¿Objetivos? Dementes fugados. Percival cree que podría ser un ardido rebelde. Esperemos que no hayas perdido el toque. Recuerda a quién te entrenó. Él era el mejor. En sus tiempos. ¿Era? Tú aún eres muy bueno. Pero yo soy mejor. Sí, señora. Y Gray, adelante. Responde, Percival. Han visto a varios fugados en la entrada este de la estación de metros de United India. Id por ellos con cautela. Entendido. Vamos, Gray. En marcha. Eh, dicen que un grupo de perturbados se ha escapado de aquí. No sé muy bien, señor. He oído a un policía mencionar, White Shum. Cuando estemos dentro, que no pase nadie más. No necesitas ayuda, guapa. ¿Un hombre fuerte que se haga cargo de todo? Eso es. No te metas por medio. Podrías recibir un disparo por error. ¿Problemas? Los típicos mercenarios de gatillo fácil. A la United India Company le gustan los esbirros entusiastas. Lo último que necesitamos es gentuza sembrando el caos. Les he dicho que no salgan. Los típicos mercenarios de nada. ¡Vamos! 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 ¡A trabajar! Objetivo abatido Recarguemos Despejado Sube Salid de aquí, buscad armas Vosotros, moved el culo hasta aquí Necesito ayuda ¡Venga! ¡Ve! ¡Vamos, malditos bastardos! Sí, sería más apropiado Fugitivo abatido Vienen más fugados por el callejón Algunos se dirigen al patio Fugitivo caído Calle despejada Hay más en el patio Necesito recargar En las escaleras ¡No se os jodan! Fugitivo neutralizado Objetivo abatido Objetivo abatido ¡No! ¡No se os jodan! ¡No se os jodan! ¡Le voy a reventar la maldita cabeza! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡No tengo trayectoria! ¡Han cerrado la puerta! ¡Puedo oír más ruidos dentro! ¡Rápido! ¡Hay más locos dentro! ¡Está a tu ruido! ¡Dispara! ¡Issui! ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Los están masacrando! ¡Víctor! ¡Acabemos con esto! ¡Mierda! Granadas de humo ¡Una de humo! ¡Se cago en la puta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No importa! ¡No quiero caído! ¡En la barra! ¡Socorro! ¡No me jodas! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!